¿Ya estás pensando en cuál va a ser el mejor regalo de esta Navidad? Pues disfrutarla en familia con Toll House y Nesquik, porque cuando compartes dulce felicidad, esta Navidad podrías ganar, mira, escúchame bien, desde premios semanales de 500 dólares hasta un gran premio final de 2,000 dólares. ¿Es fácil participar? Mira, busca la promo en el Facebook de Nesquik PR. Facebook de Nesquik PR, búscala así mismo, Nesquik PR. Y comparte tu momento feliz a través de nuestro inbox, subiendo una foto junto a tu producto Toll House y Nesquik favorito. Este concurso es válido hasta el 3 de enero y puedes buscar las reglas en Facebook, Nesquik PR. Así que participa ya y comparte dulce felicidad toda la Navidad con Toll House y Nesquik. Tengo que salir, vengo rápido, con Nesquik vas a ganar. Vamos, una pausa, vengo rápido. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. Ahora que estamos en Navidad, no te vistas que no vas.